Iniciando el módulo número 2 tenemos los siguientes temas a tratar el intercambiador de calor de placas los componentes de este intercambiador las partes y su funcionamiento a diferencia de los otros intercambiadores de calor nos vamos a centrar más en este intercambiador de calor de placas que es el más abusado y tiene un menor costo en la industria a nivel nacional son muy utilizados y son económicos el intercambiador de calor de placas o PHE este intercambiador está formado por placas con una cámara de aire entre ellas el espacio forma conductos por los cuales pueden fluir ambos fluidos intercambiando calor entre las placas aquí observamos las placas este es un intercambiador de calor industrial de APB el número de placas utilizadas en un intercambiador de calor depende de su capacidad de intercambio de calor cuanto más placas tenga mayor será su capacidad este tipo de intercambiador de calor se utiliza principalmente para intercambiar calor entre líquidos pero también se puede utilizar para intercambiar calor de líquido a vapor ya lo veremos más adelante los componentes de un intercambiador de calor todos los componentes vistos en la imagen hacen parte del frame excepto las placas ¿qué es el frame? es una estructura rígida que sujeta el paquete de placas en alineación y mantiene la compresión de la junta lo cual proporciona un sellado apropiado un sellado apropiado los componentes del frame aquí tenemos el cabezal o el head y a su vez tenemos el follower o pieza seguidora tenemos una barra transportadora superior una barra transportadora inferior el soporte de extremo y las barras de conexión esos componentes hacen parte del frame y luego vienen las placas dentro de o entre el follower y el head ¿ok? como lo vemos en la imagen veamos el detalle de las placas del intercambiador de calor aquí tenemos una placa que está de completo de flujo de fluido por ejemplo tenemos el fluido frío que está identificado con el color celeste y el fluido caliente con el color naranja o rojo en ningún momento estos dos fluidos se mezclan ¿ok? el puerto de esquina ¿qué es el puerto de esquina? pues permite el pasaje de los líquidos calientes y fríos entre las placas la ventilación moldeada en la junta a lo largo del borde de la placa y alrededor de los puertos evitan las fugas y las mezclas entre líquidos ¿sí? como esta placa es un fluido frío no permite el paso por esto no permite el paso del fluido caliente a través de la placa el área de distribución que lo observamos en esta parte aquí el primer líquido el fluido puede ser frío o caliente en este caso es frío la junta que se encuentra a lo largo del borde de la placa ¿sí? el espacio abierto a la atmósfera y el segundo fluido ¿ok? esas son las partes de las placas de este intercambiador de calor funcionamiento de un intercambiador de calor de placas APB cada placa viene sellada con juntas de caucho sintético como podemos observar en esta imagen el caucho viene a lo largo de cada placa el cual selló un canal de flujo permitiendo dirigir al fluido número uno o puede ser vapor de agua y al fluido de servicio hacia canales distintos por ejemplo esta primera placa es muy distinta a las demás esta placa contiene juntas que cubren los dos canales tanto el fluido de servicio y el fluido de producto evitando que estos dos fluidos entren en contacto directo con el marco fijo que es el HEAD es decir esta placa protege al HEAD de que no se contamine con los fluidos y luego veamos la siguiente imagen vienen las placas de flujo o transferencia de calor según el diseño de cada intercambiador de calor como podemos observar estas placas son de flujo a diferencia de la placa final estas vienen cubiertos los cuatro puertos y estas vienen abiertos ciertos puertos dependiendo de la configuración del intercambiador de calor una vez colocado la placa final detrás del HEAD vienen las placas de flujo que son las que observamos en la figura izquierda y derecha estas placas de flujo van a ir intercaladas es decir los puertos derechos abiertos y luego los puertos izquierdos abiertos y así por ejemplo esta placa la llamaremos B esta C ok puertos abiertos derechos B puertos abiertos izquierdos C y así van a ir intercaladas hasta terminar el diseño del intercambiador de calor bien ahora veamos el funcionamiento con los fluidos dentro del intercambiador de calor de placas de APB el fluido a calentar es decir el fluido de servicio hace su ingreso por la tubería inferior derecha el fluido está representado con color azul sigue su camino a través de las placas B que se encuentran intercaladas debido a la configuración de los empaques el fluido de servicio se transfiere por las placas B entre los canales como podemos observar el fluido hace su ingreso pasa a la primera placa porque están sellados los cuatro puertos y en las placas B hace la la transferencia si hace su ingreso a lo largo de la placa B porque tiene el puerto derecho abierto la siguiente placa que es la C tiene el puerto derecho sellado entonces sigue el fluido hacia la siguiente placa que es nuevamente B y si puede pasar el fluido a través de la placa y hace su salida por la parte superior derecha a su vez tenemos el siguiente dibujo el fluido en este caso de servicio o vapor de agua puede ser está representado con color rojo hace su ingreso por la tubería inferior izquierda pasa la placa el HEAT la placa final que protege el HEAT pasa la placa B que tiene el puerto izquierdo sellado y hace su ingreso por la placa C continúa por todas las placas C que se encuentran en el diseño del intercambiador de calor y hace su salida por la parte superior izquierda en este dibujo en este gráfico los dos fluidos tanto el fluido del producto caliente y el fluido de servicio que es el frío se encuentran en contracorriente entre los canales alternos creados por las placas es decir por ejemplo este fluido hace su ingreso por la parte inferior y hace su salida por la parte superior ¿verdad? hace su ingreso por la parte inferior sube y sale por la parte superior este hace su ingreso por la parte superior baja y sale por la parte inferior es decir que estos fluidos se encuentran en contracorriente para que haya una mejor transferencia de calor en contracorriente en contracorriente que sea en contracorriente